¿Conoces un lugar llamado Comala? No dejes de ir a visitarme. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces no tuve otra cosa más que decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a las manos le costó un trabajo zafarse de sus hermanos en la casa. Voy a ver a mi padre. Ah, bonita fiesta le va, hermano. ¡Coña Boloritas! ¡El de especial! ¡Coloritas! ¿Qué ordenó que me preparen el desayuno? El color de la tierra. El olor de la pan fuera del pan. ¡Coloritas, esto no sirve! El rey conmigo Vine a conmigo porque me dijeron que acá vivía mi padre Un tal Pedro Páramo Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darnos y nunca nos dio Me lo olvido en que nos tuvo, mijo, cóbras el ojal Así lo haré, Magri Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias.